No, no lo manes, date cuenta de su dolor No, no lo has dicho, existo nada Oad sur con elmpio es在os. No, 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 no No va a ser mi papá, no te abandonarás Son tus libros sin darte cuenta de la inacción No, no lo culpes, no los voy a aceptar Eres todo mi instinto maternal, maternal Esos contrastes, siempre es una bendición No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!